Muy buenas tardes amigos de Infogate, una vez más con ustedes. Tal como está señalado en el título, es indispensable que en nuestro país terminemos con las mentiras que divulgan algunos medios de prensa. Yo traigo una fotocopia, digamos, de una noticia publicada ayer, ayer miércoles, en el diario El Mercurio, que dice en forma rimbombante y mendaz, Marina Arauco y Viña del Mar evaluarán acuerdo por MOL. En atención a que el próximo 17 de noviembre la Corte Suprema va a tener que fallar sobre un permiso caducado de esta empresa Marina Arauco. Yo la voy a mostrar en cámara, si se puede ver, ¿no es cierto? Esto es del día de ayer y se refiere a la caducidad de un permiso de edificación otorgado el 2008. La gente que está en este tema de vivienda, urbanismo, medio ambiente, etcétera, etcétera, sabe muy bien que los permisos de edificación, en la medida que no se ejecuten en un plazo determinado, las obras de trazado, de excavaciones, etcétera, 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 caducan automáticamente y de pleno derecho. Eso lo sabe todo el mundo. Pero en Chile, que es un país de pillines, muchos actores inmobiliarios, bajo la creencia que nadie los va a pillar, tratan de pasar gato por liebre. Y en ese sentido, tenemos que desmentir al diario El Mercurio, respecto a esta noticia, porque la audiencia de conciliación, si bien es cierto, interviene la municipalidad de Viña del Mar, es un mall que está en la calle 14 Norte, al final de Viña del Mar, ¿no es cierto? Y el titular de este proyecto, que es de dos empresas de retail, una se llama Parcarauco, bastamente conocida, y la otra una empresa Ripley. Ellos son los dueños de este mall, que se construyó en forma trucha. Ahora bien, entonces, ¿quiénes van a tener que resolver esta situación? Naturalmente, la Corte Suprema, pero la audiencia de conciliación intervienen. La municipalidad, el titular del proyecto y la fundación Defendamos la Ciudad, que yo aprecio por una razón muy simple, porque quien denunció esto, primero que todo, en la municipalidad, ante el Ministerio de Vivienda y posteriormente ante la Conchaloría General de la República, fue la fundación Defendamos la Ciudad. Por lo tanto, el día 17 de noviembre próximo, nos vamos a ver las caras con los abogados del municipio y con los abogados de la inmobiliaria. Mucha gente sostiene que en Chile, los permisos ilegales pasan piola. Es decir, a pesar de que la ley establece con meridiana claridad que las edificaciones que vulneran la norma tienen que ser demolidas, mucha gente sostiene que en Chile no se demuele nada. Yo quiero decir que eso no es tan así. Es más, hace un par de años, o tres años, la verdad que no me acuerdo, la directora de obras de Huechuraba, de la comuna de Huechuraba, se vio la necesidad de impartir una orden de demolición para una construcción de una universidad privada, estoy hablando de la universidad mayor, que construyó sin permiso. ¿No es cierto? Entonces, el arquitecto, como era su deber, denunció esto en la dirección de obra, y la funcionaria, prueba, honesta, como corresponde, impartió la introducción para demoler esta edificación, que se demolió. También yo me recuerdo que años atrás, a raíz de una denuncia que hizo un arquitecto de Castro, del archipiélago de Chiloé, el archipiélago de Chiloé, su capital es Castro, la ciudad de Castro, denunció con mucha prensa la construcción de un mall, el famoso mall de Castro, ¿no es cierto? Que fue incluso tratado de manera muy, muy, muy escandalosa. Pero el hecho concreto, que esto llegó a la Conchaloría, en Chepalente se paró a variar, los primeros en hacer la presentación a la Conchaloría, con todos los antecedentes, fue la fundación Defendamos la Ciudad. Entonces, el titular del proyecto demolió, demolió los dos pisos más altos. Es decir, el titular del proyecto, de este famoso mall de Castro, se allanó a ceñirse a la ley, lo cual es bastante correcto lo que hizo este señor. En estos días, la Corte Suprema va a tener que fallar sobre una demolición de unas torres de la Universidad San Sebastián, ¿no es cierto?, que están aquí en la esquina de Pío Nono con Bellavista, en la comuna de Recoleta, dado, para variar, la fundación Defendamos la Ciudad también lo denunció hace unos ocho años atrás, dado que las construcciones de la casa central de la universidad y unos edificios habitacionales de veintitantos pisos, también eran truchos. No voy a decir los motivos por los cuales eran truchos, porque son materias técnicas y no quiero aburrir a nadie. Pero el hecho concreto que el alcalde Jadue, ¿no es cierto?, que va a la reelección, cumpliendo con su rol de autoridad, impartió las instrucciones a través de un decreto alcaldicio para que estas construcciones que violaban las normas tenían que ser demolidas. Este tema está siendo tratado, la Corte Suprema en estos días va a tener que resolver la situación el abogado que defiende al privado es un distinguido abogado muy conocido que fue incluso mi nicho de la Corte que se llama don Luis Vates y el abogado de la municipalidad también es otro muy competente abogado que se llama Ciro Colombara. De tal forma de que haya antecedentes. Y también quiero comentar por último, no los quiero seguir mareando, que hay un mall, siempre están los malls en esta materia, hay un mall en Valdivia, en la ciudad de Valdivia que se llama Plaza de los Ríos, a mí me tocó visitar Valdivia hace un tiempo atrás para revisar todas estas situaciones, nos reunimos con la Consalora Regional, con el Ceremia de Vivienda, con la Ceremia de Transporte, etcétera, 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 y hay ahí unas construcciones absolutamente que violan el plan regulador comunal y violan la ordenanza general. Lamentablemente este mall que se llama Plaza de los Ríos en Valdivia aún se mantienen en la más absoluta impunidad. Por lo tanto, yo con esto quiero terminar. ¿Cuál es la conclusión? Es importantísimo que la administración del Estado se ponga seria. Chile es un país muy light. Entonces, le hacemos un llamado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Medio Ambiente, al Intendente, a todas las autoridades sectoriales para que finalmente se pongan los pantalones y exijan a todos los privados que el bien superior es en irse a la ley. Porque así ganamos todo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.